Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video No sé si será largo o corto, pero vamos a ser jefe mundial definitivo Próxima noche, vamos a tratar de llegar a la fase número 9, si no me equivoco 8 Así que quédate Bueno y empecemos, primero vamos a mostrar los cromos Lo que siempre se hace al final Pero vamos a hacerlo de entrada Para después no olvidarme Bueno aquí vemos los cromos, van hirviendo Ustedes pueden poner pausa Estos cromos obviamente se consiguen con el traje de Loki Con el traje de Thor Al máximo, el mítico El de la película Thor y Narok Y este con el traje de Pantera Negra Osea de su primera película Que sería Del UCM A mítico Y bueno este se consigue En Brechas Y este se consigue En la tienda de la Alianza O también Sale en Cogofrest Que dan en Shadowland Así que empecemos con el video No olvides de suscribirte De ponerle like Y también de paso te invito a la Alianza Kingdom Lajos Que tenemos Hoy tuve que expulsar a un montón de gente Porque ya me han dicho que no van a jugar Otros Somos en total 21 Falten 19 puestos Así que te espero Acuérdate Kingdom Lajos Vamos a poner Requisitos Requisitos de solicitud Vamos a ponerle más 50 Pondría menos Voy a dejar en 45 Porque sé que hay gente Que es muy buena Administrando por decirlo así Los personajes Y puede lograr 2 millones Como vemos aquí Batalla de Alianza 2 millones y conquista obligatoria Se diviertan Siempre danamos como digo Ya dané el millón Y no cuesta nada Así que vamos a ir a lo que A lo que venimos Vamos a entrar Aquí vemos Fase 1 Y tenemos la fase 9 Debe superar la fase 8 Ya vamos superando la fase 8 Valor necesario Vamos a usar a Quicksilver Vamos a usar a Juri Y vamos a usar a Bestia Para potenciar En el ataque Y aparte El tier 2 de Bestia potencia el daño crítico Usamos daño crítico Ataque físico Aumento de la clase super villano Y vamos a usar a Thanos Que también aumenta el ataque físico Vamos a iniciar esta fase Venía superandolas bien Así que vamos a ver si podemos Superar esto No olvides también de unirte A los grupos que están en la descripción Marvel aliados a más Mi fanpage Lucas Lajos Youtuber Claro Bueno en la página ahí abajo en la descripción Puedes ver los nombres También apóyame Siguiendome en Google Plus Para que pueda verificar el canal de Youtube Sería un crecimiento grande Para que subamos más contenido al canal Y empecemos con esta fase La fase número 8 Potenciamos Y aquí vamos Si va todo bien Sería en cuestión de segundos Poder derrotar Se va a buggear un poco Porque son muchos efectos Aumentos un poco la velocidad Ahí lo bajamos a 5 De 15 Creo que a 8 ya En estas fases Se vuelven más fuertes Cuesta bajar más la vida Cuesta bajar más la vida Vamos a potenciar Yuri Ahora que es cuestión Bueno use más ahí los ataques Ya falta poco Casi nada ya Usamos la quinta Casi De casi De casi Listo Superar a fase 8 Un poco por el Descuidado Y también un poco por el Que esta buggeado Ya llegamos a nivel 6 Las bonificaciones Ya que tenemos los objetos Y obviamente cada vez que superamos Estos niveles Nos van dando premios Que ahora voy a mostrar Y son premios Que por lo general son Antimateria Piedras non del caos Y bueno Materiales para subir a los personajes A categoría 2 Categoria 3 No hasta ahora Por lo menos A mi no me han dado A ver A ver vamos a fijarnos A ver vamos a fijarnos No se si llevo ya el cofre Bueno no se ve que no No se ve que no Es aleatorio Con aquí las recompensas Ahí disponibles Prima especial de jefe mundial A veces no saben dar Y estos son los componentes Y bueno esa seria la fase numero 8 Yo queria hacer la fase numero 9 No cambia casi nada Son los mismos materiales Ahí esta Primera finalización Prima especial de jefe mundial Finalización de desafios Requerido Nuevamente primero tengo que pasar a la nueva Vamos a intentar Nuevamente con el mio equipo Ah pero no se puede Bueno para otro video Voy a estar haciendo la fase 9 Que va a ser mañana seguro Hoy voy a subir este video Y ya mañana voy a subir el 9 Si se puede superar Si me puedo superar Y ahora voy a mostrar un poco el avance Del Capitan America Ya esta el equipo a 24 21 21 21 21 21 Creo A ver vamos a fijarnos en equipo Ya voy en heroico Y va subiendo todos los días Estoy viendo que haga De líder lo pongo En todas las misiones He hecho Estoy formando a Iron Man Que se llaman muchos personajes Y voy a mostrar esto El equipo esta 24 21 21 Ahí tenemos un poco mas De materiales Que estos serian los materiales requeridos Que se usan para potenciar Para subirle el equipo Un poco como ven medio A veces si nos da la La ultra mejora Y o un multiplicador de mejora Por ejemplo recien salio por 5 Pero Como ven es un poco complicado Asi que si Lleva tiempo Va a llevar por lo menos No se Una semana Esperemos dos semanas Un mes A lo sumo Para subir todo esto 25 De ahi recien vamos a saber Que materiales Pide Pide Bueno obviamente hay que tener 25 Pero para desarrollarlo Va a pedir seguramente Otros materiales Que esperemos que solamente Con el equipo 25 Se pueda El nivel del equipo Es muy bajo Todo el equipo Todo el equipado Todo el equipado De capitán América debe ser mas 25 Asi que Bueno vamos a seguir subiendo A capitán Ya Antes con el traje excepcional Y Sin un este obelisco Que es No es tan bueno Aquí tengo uno mejor Que seria este Daño critico Indice critico Y aumento el asiento por dan Pero todavia Quiero conseguir otro Otro obelisco Esos de las Serian los EPs Quiero conseguir Que el creo que lo tiene Me estoy Envolviendo solo Creo que este Quiero conseguir por el Tor attack Ignora la esquiva Reduce el efecto reflejo Quería conseguir este Mas que nada Este No se si le irá a ese Pero Quería conseguir ese Si es si Que no me parece Este No le veo Para el PG máximo Inicia de recuperación Protege 4 impactos 10% de recuperación Podria ser Pero no aumenta el daño Asi que Yo pienso que con ese El mismo de Quicksilver Que es prácticamente Inmortal Quicksilver En el video recién en la fase 8 Esta genial Asi que lo invito nuevamente A la alianza Kingdom Laios Reinado de Laios Para que se ganan Nivel de tienda De alianza Al máximo Van a tener todos Los beneficios Que estarían aquí Van a poder Ganar mas Experiencia para los héroes Un 20% También Mas oro Aumento del daño crítico Van a aumentar Estadísticas generales Osea Cuando vayan A detalles En los personajes Esto esta Ahí Ya aplicado Aumenta la probabilidad De crítico Aumenta la probabilidad De esquiva Y reduce tiempo de recarga En 14% Asi que tendras todos esos beneficios Y tambien podras comprar En la tienda Todas estas cosas Que lo maximo Seria el selector De 50% Que se bloquea Nivel 10% Asi que bueno Aqui estamos Tambien en la arena de alianza Estamos Yo estoy primero Tengo que ponerme a ser modo extremo Estaba subiendo a antiman Este va a ser el equipo Para hacer la batalla De villanos Asi que bueno Me despido Tambien acuerdense El evento Si tienen cristales 10.000 cristales Gástenlo Antes de este tiempo Que serian 5.17 Y van a obtener Un megavale Yo en cuanto a las recompensas Voy asi Porque recien Termine la primera semana Ayer Que seria la primera semana Ayer la termine Ya obtuve megavale Si hubiera alguna snow Quiero empezar a cobrar La segunda semana Bueno acuerdense que son Son 8 semanas Y al final Aún tenemos este megavale Y obtenemos Un total Muchos cristales 1200 Si me confundo Ayer me dieron En la caja de regalo De platino Me dieron 50 antimaterias Negras Asi que Muy mal con eso Muy mal Asi bueno Eso ha sido todo por ahora Nos vemos en otro video Si Esto me dieron La mitad de esto Asi que Imagínense no tuve suerte Algunos les ha tocado Vales Y bueno La cuenta Esta asi Ahi tienen las estadísticas Ponen pausa Un tu poder 151 Como lo dije en el video anterior Solamente pude subir A Luna Snow Que debe andar por aqui Que no la he subido Ningun equipo Ni nada Y dentro de un rato Me tengo que poner a hacer Ya o la Nada Nuevo Por eso no Aquí tengo que subir Todo el equipo Que sera otro tema No tengo nada La biometrías de ellas Solo tengo 48 Las que dieron en el evento La guardé Y bueno Esperar ese megavale Que sabía que en algún momento Me iban a dar megavale Y bueno Con esos 48 Va a poder Por ejemplo Va a poder Subir todo el equipo A 17x4 O 18x4 Y tengo suerte Y bueno Algun día si compro pack de vidas La subiré Supera Quicksilver Según lo que tengo entendido Pero yo voy a por El soldado del invierno Que ya esta listo Aquí vemos Para empezar a subir el nivel 276 Ahí recién tenemos 500 de oro Mejoramos Y ahí podemos ir subiendo El camino a la redencia Y así se suben Los niveles Como van a ir viendo Vamos a usar las biometrías Que nos da Magneto A ver A ver Ella lo tengo mítico El traje Angela Bueno Ella también lo tengo mítico Ella no tiene traje Directamente Buen gel No tiene traje Y nada más Ahí ven toda la cantidad Ustedes van sumando Sería 10 67 68 92 124 Para poder subir el nivel Pide bastantes biometrías De ahí vamos a ir subiendo Al soldado del invierno El máximo 500 Y ahí nos van pidiendo un millón Y así van subiendo También se pueden usar estos objetos Por ejemplo así 5% Desargan 5% 5% 5% 5% 5% Van potenciando De ahí van Tienen Van potenciando Cambiando Materiales Y ahí van Entonces tienen mantenida Error a potenciar De ahí van usando los objetos Van subiendo de a poco El máximo personaje es 64 De ahí van desbloqueando Van a seguir subiendo Bueno esto va a ser para cuando consiga el traje De ahí siguen subiendo a sus personajes A nivel 72 A 70 De ahí van subiendo subiendo Van eligiendo obviamente las geometrías que no usan Por ejemplo yo en el cíclope Ya tengo el traje mítico El que me interesa porque Está el otro nuevo Y si tiene Más liderazgo pero ya los tengo mítico El otro así que mucho Estar subiendo un traje a otro Bueno él ya lo tengo a tier 2 y no tiene traje así que no sirve Él no tiene traje Y ya lo tengo a tier 2 Y así van fijándose a que biometrices Yo tengo a mítico el traje de Thor Ragnarok Coulson solamente no tiene traje Pero no lo voy a subir Así que le damos también las biometrices Se van fijando Que personajes ya tienen a tier 2 Y que no tengan traje Porque Satana ya tengo el traje que tiene a mítico Así que así van subiendo Subiendo a sus personajes Poco a poco Y cuando quieran ver Van a tener a sus personajes en el nivel 70 Tanto bueno a él Porque hace mucho en batalla de alianza Con este nuevo uniforme Así que Recomendadísimo Yo ubique hacia 2.000.000 2.5 Y yo pienso que Un millón mínimo tengo que hacer yo Cuando tenga mítico Así que eso ha sido todo por ahora Espero que te haya gustado el video Nos vemos pronto Layito Y espero tu comentario Para que hagamos más videos Y te informe Sobre más temas De Marvel Future 5 Y de este universo Del Aldous Gamer Este multiverso Este ultraverso Nos vemos Chau 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 Bendiciones Hola a todos Bienvenidos a este nuevo video No sé si será largo o corto Pero vamos a ser el jefe mundial definitivo Próxima noche Vamos a tratar de llegar a la fase Número 9 Si no me equivoco O 8 Así que quédate